El sector industrial en la provincia de Granma muestra sus fortalezas en una feria expositiva donde acuden además empresarios de otras ramas. Se trata de acompañar al país en la implementación de la estrategia económica y social en medio de la crisis de la economía y los efectos de la pandemia mundial. Yo creo que hay que pensar en las cosas que tenemos que suministrarles al comercio interno nuestro de necesidades de encadenar todas aquellas producciones que puedan ser factibles y poderlas incorporar a la comercialización de las monedas que existen hoy. Pero no podemos obviar que para aspirar al desarrollo también tenemos que producir para el mercado interno en divisa y para lograr la exportación. Granma cumple sus planes para la exportación en lo que va de año, que incluyen poco más de 40 renglones y más de 60 entidades han solicitado incorporarse. La próxima semana vamos a identificar otro grupo de renglones que se producen en la provincia de las formas de gestión no estatal de todo el territorio granmense. Y yo creo que poco a poco podemos ir sumando todas aquellas cosas e identificando que es lo más importante de cómo podemos ir incorporando a los distintos mercados. Los granmenses incluyen las formas de gestión no estatal en sus planes. Estamos insistiendo propiamente porque de las formas de gestión salga la primera exportación de la lima persa, del plátano fruta de pilón de la cooperativa Celia Sánchez, magnífico, el pimiento y el ají picante. O sea que estamos trabajando intensamente para ver si antes de diciembre podemos ya realizar estas exportaciones. El recinto Expo Granma es sede con regularidad de las ferias de los empresarios granmenses que ya comienzan a insertarse en el mundo de las exportaciones sobre la base de las riquezas propias del territorio. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.